gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10 mil recomiendanos suscríbete dale like más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias suerte o habilidad y esfuerzo les ha pasado o han visto el caso donde una persona entrena se prepara y se esfuerza para conseguir algo y de repente llega una persona desconocida y sin esfuerzo alguno le arrebata el premio digamos tú quieres sacar buen promedio en la escuela o en un examen y tú te sientes listo así que pasas toda la tarde estudiando y haciendo ejercicios para lograr lo que quieres a la mañana siguiente te das cuenta que el tipo flojo nunca estudia y tuvo mejor promedio que tú o digamos que si eres mujer y te gusta un tipo te arreglas le hablas seguido y todo va bien cuando de repente llega una desconocida y te quita al galán sin esfuerzo o alguno les ha pasado esta situación donde por más que reflexiones dices carajo será suerte esto me ha tenido pensado mucho que es lo que define que alguien esté ansioso por ganar la lotería y cada semana compra un boleto convencido que el que persevera alcanza y revisa semana tras semana el periódico en busca si al fin sus esfuerzos van a ser recompensados ya que quizá no sea pobre pero con ese dinero que buenas vacaciones se tomaría o que mega regalos les dará a su familia hasta que de repente llega una persona de buen nivel económico compra su primer billete de lotería y tata hagan se gana la lotería el premio que tú estabas esperando se lo ganó una persona que tenía una casa coche y sueldo mucho mejor que tú en ejemplos como ese no podría definir realmente si es suerte o simplemente la vida te quiere hacer una pequeña bromita lo que sí podría explicarles sería cuando alguien nuevo en tu trabajo lleva dos semanas y ya tiene más reconocimientos y felicitaciones del jefe que tú y esto obvio sin ser un lame botas o deshonesto o tú llevas meses practicando para ganar una carrera de 100 m y el día de la carrera llega un competidor nuevo y van te gana esto no es suerte créeme que esas personas están haciendo algo pequeñito algo insignificante para ti que tú menos precias o por no observar bien no podías ver hemos odio mil veces que las pequeñas cosas hacen la diferencia y si has pasado de largo este consejo quizá por ahí empiece tu mala racha has escuchado que si el mar aumentará unos cuantos e insignificantes centímetros podría desaparecer las islas y algunas playas o alguna vez ha tenido la oportunidad de ver las estrellas con un telescopio y haz notado que si lo mueves un insignificante centímetro pierdes de vista la estrella que estabas viendo esto es un ejemplo práctico que las pequeñas e insignificantes cosas realmente marcan la diferencia entre tú y el triunfo la acostumbrada derrota si quieres ser de esas personas suertudas analiza que no estás haciendo que ellas sí quizá tú estudias siempre en casa pero con twitter y facebook abiertos y mil chats en facebook en una hora apenas leíste dos párrafos cuando la otra persona sólo estudie quizá diez minutos pero concentrándose en lo que está haciendo o quizá tú estás entrenando muy bien para ganar una carrera pero en la hora que entrenas descansas 30 minutos y entrenas la otra mitad y para el colmo te desvelas el gran genio thomas alba edison creador de la bombilla eléctrica tuvo esa idea y comenzó a desarrollarla cuenta la historia real que falló más de mil veces antes que pudiera descubrir la bombilla yo te pregunto supongamos que realmente hayan sido 100 veces tú crees que fallar intentando hacer lo mismo sea poco cuando tú intentas hacer algo cuántas veces intentas 34 10 el creador henry fort genio que puso en marcha la automatización de los vehículos creó en motor v8 cosa que su tiempo sus mismos científicos le dijeron tus inventos han sido muy magníficos pero esto demasiado intentaron y después de seis largos meses crearon nada henry les dijo no me importa el tiempo quiero mi motor v8 finalmente otros seis meses después fort se salió con la suya noten que además de los pequeños detalles ambos tienen algo en común lo que pensaban de sí mismos ellos ya sabían que eran unos genios ya habían inventado muchas cosas así que ese pensamiento de victoria que pensaban de sí mismos es lo que los convirtió en suertudos para la demás gente la demás gente que no vio los 999 intentos fallidos o los 11 meses de trabajo arduo desperdiciados para la demás gente ellos simplemente eran suertudos así que la personas que veas suertuda y te ganó el algo que tú quieres o querías ya trabajo durante años e intensamente en eso que tú quieres y la gente que es suertuda porque aquello en lo que te gano es su don o habilidad si no lo desarrolla no mejora pero tú sí créeme que tarde o temprano le vas a ganar recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail.com este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomiéndalo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias